En el libro «Jonas o un artista en el trabajo» de Albert Camus, nos encontraremos con un pintor plenamente confiado en su trabajo y con mucho respeto por sí mismo. Admiró la religión de los demás y humildemente a pesar de tener conciencia de su valor, nunca pensó en obtener nada. Al llegar a los 35 años se empieza a llamar la atención de los críticos de arte que se disputan la gloria de haber descubierto su talento, pero Jonas piensa que todo se debe a la suerte y nunca deja su modestia. Un comerciante le ofrece un sueldo para que pueda vivir tranquilo el resto de sus días y sin problemas, pero Jonas se da cuenta poco tiempo después que apenas le permitirá una vida decente y que el comerciante no arriesga nada. Y ya damos comienzo. Espero que sea de tu agrado. Jonas o el artista en el trabajo Alzadme y echadme a la mar Porque yo sé que por mi causa esta tormenta tan grande ha venido sobre vosotros. Jonas 1.12 Gilbert Jonas Gilbert Jonas, artista, pintor, creía en su buena estrella. Por lo demás no creía sino en ella, aunque sentía respeto por sí mismo y hasta una especie de admiración frente a la religión de los demás. Su fe, con todo, no dejaba de tener virtudes, puesto que consistía en admitir de manera oscura que obtendría mucho sin merecer nunca nada. Tampoco cuando al llegar a los treinta y cinco años una decena de críticos se disputó de pronto la gloria de haber descubierto su talento, él mostró sorpresa alguna. Pero su serenidad que algunos atribuían a la suficiencia se explicaba en cambio muy bien por la modestia confiada de Jonas. Este hacía justicia a su buena estrella antes que a sus méritos. Se manifestó un poco más asombrado eso, sí, cuando un comerciante de cuadros le ofrecía una mensualidad que lo sacaba de toda preocupación económica. En vano el arquitecto Datiú, que desde los años del liceo sentía cariño por Jonas y su buena estrella, le hizo ver que aquella mensualidad apenas le permitiría una vida decente y que el comerciante no arriesgaba nada. Así y todo, decía Jonas, Datiú, que lograba éxito, pero a fuerza de tenacidad en todo lo que comprendía, censuraba al amigo. ¿Qué dices? ¿Así y todo? Hay que discutirlo. Pero nada fue suficiente. Jonas agradecía a su buena estrella. Será como usted quiera, dijo al comerciante de cuadros, y entonces abandonó el empleo que tenía en la casa editora de su padre para dedicarse por entero a la pintura. —Es una suerte poder hacerlo, decía. En realidad, pensaba, es una suerte que continúe. Hasta donde podía remontarse en sus recuerdos se encontraba siempre esa suerte. Por ejemplo, alimentaba un tierno agradecimiento a sus padres, primero porque lo habían educado distraídamente, lo cual le había dejado tiempo libre para soñar, y luego porque se habían separado por razones de adulterio. Pero lo menos ese era el pretexto que invocaba el padre, quien se olvidaba de precisar que se trataba de un adulterio bastante peculiar. No podía soportar las buenas obras de su mujer, verdadera, santa, laica, que sin poner ninguna malicia en ello, había hecho el don de su persona a la humanidad, sufriente, pero el marido pretendía disponer, como amo, de las virtudes de su mujer. —Estoy harto, decía aquel Othello, de que me engañe con los pobres. El equivoco fue provechoso para Jonas. Sus padres, que habían leído que era posible citar muchos casos de asesinos sádicos entre los hijos de padres divorciados, se pusieron a rivalizar en cuanto a mimarlo, para ahogar en el huevo los gérmenes de una evolución tan enfadosa. Según ellos, los efectos del choque que había sufrido la conciencia del niño eran menos manifiestos y, por lo tanto, estaban mucho más inquietos. Los daños invisibles debían ser los más profundos. Apenas Jonas se declaraba un poco contento de sí mismo o del día que había pasado, la inquietud habitual de los padres rayaba en la locura. Le doblaban entonces sus atenciones y el niño no tenía nada que desear. Su supuesta desgracia le valió, al fin, un hermano devoto en la persona de su amigo Ratiu. Los padres de éste invitaban a menudo al pequeño compañero de su hijo, porque se compadecían de su infortunio. Sus discursos, henchidos de lástima, inspiraron al joven Ratiu, vigoroso y deportivo en el deseo de tomar bajo su protección al niño cuyos éxitos indolentemente obtenidos él ya admiraba. La admiración y la condescendencia fueron una buena mezcla para formar una amistad que Jonas recibió, como todo lo demás, con una sencilleza alentadora. Cuando Jonas hubo terminado, sin esfuerzo especial alguno, los estudios, tuvo todavía la suerte de ingresar en la casa editora de su padre para encontrar allí una posición y, por vías indirectas, su vocación de pintor. Primer editor de Francia, el padre de Jonas, sostenía la opinión de que el libro, más que nunca y precisamente a causa de la crisis de la cultura, tenía un futuro. La historia muestra, decía, que cuando menos se lee, más se compran libros. Partiendo de este principio, sólo muy rara vez leía los manuscritos que se le presentaban y únicamente se decidía publicarlos por la personalidad del autor o la actualidad del tema, desde este punto de vista siendo el sexo el único tema siempre actual. El editor había terminado por especializarse, de manera que se ocupaba tan sólo de la presentación curiosa de los libros y de la publicidad gratuita. A Jonas le confiaron el departamento de lectura, que le dejaba mucho tiempo libre, al que hubo que buscarle empleo. Fue así como encontró su vocación de pintor. Por primera vez descubrió en él un ardor imprevisto pero incansable. Pronto dedicó días enteros a pintar y siempre sin esfuerzo, sobresalía en este ejercicio. No parecía interesarle ninguna otra cosa y apenas pudo casarse a la edad conveniente, la pintura lo devoraba por entero. Para los seres y las circunstancias ordinarias de la vida, sólo reservaba una sonrisa benévola que lo dispensaba de preocuparse de ellos. Fue necesario un accidente de motocicleta que conducía Datiu demasiado violentamente y llevando a su amigo atrás para que Jonas, con la mano derecha por fin inmovilizada en un vendaje aburrido, pudiera interesarse por el amor. También aquí se sintió impulsado al ver en este grave accidente los beneficios, efectos de su buena estrella. Sin ese accidente nunca habría tenido tiempo de mirar a Luis Pauling como ella se lo merecía. Por lo demás, según Datiu, Luis no merecía en modo alguno que se la mirara. Pequeño e inquieto él mismo, sólo le gustaban las mujeres grandes. —¡No sé lo que encuentras en esa hormiga! —decía. Luis, en efecto, era pequeña, oscura de piel, de pelo y de ojos, pero bien hecha y de bonita cara. Jonas, alto y macizo, se enternecía con la hormiga, tanto porque ella era industriosa. La vocación de Luis era la actividad. Semejante vocación armonizaba felizmente con el gusto que Jonas tenía por la inercia y por sus ventajas. Al principio, Luis se entregó a la literatura, por lo menos mientras creyó que la empresa editorial interesaba a Jonas. Jonas lo leía todo, sin orden, y en pocas semanas estuvo en condiciones de hablar de todo. Jonas la admiró y se consideró definitivamente dispensado de leer él mismo, puesto que Luis le daba suficiente información y le permitía conocer lo esencial de los descubrimientos contemporáneos. —Ya no hay que decir —afirmaba Luis— que tal persona es mala o fea, sino que ella se quiere mala o fea. El matiz era importante, y con él se corría el riesgo, por lo menos como lo hizo Notan Ratiu, de llevar a la condenación al género humano. Pero Luis le cortó la palabra alegando que, puesto que tanto la prensa del corazón como las revistas filosóficas sostenían esa verdad, ella era universal y no podía discutirse. —Será como usted quiera —dijo Jonas—, que se olvidó inmediatamente de este cruel descubrimiento para ponerse a soñar con su buena estrella. Luis desertó de la literatura cuando comprendió que a Jonas solo le interesaba la pintura. Se dedicó enseguida a las artes plásticas. Recorrió museos y exposiciones llevando consigo a Jonas, que no comprendía bien lo que pintaban sus contemporáneos y que se encontraba molesto en sus estrellas de artista. Sin embargo, se alegraba de que ella lo informara también sobre todo lo concerniente a su arte. Verdad es que al día siguiente se olvidaba hasta del nombre del pintor cuyas obras acababa de ver. Pero Luis tenía razón cuando le recordaba penentoriamente una de las certezas que ella había conservado de su periodo literario, es decir, que en realidad nunca se olvidaba nada. Decididamente la buena estrella protegía a Jonas, que de esta manera podía acumular con la conciencia limpia las certezas de la memoria y las comodidades del olvido. Pero los tesoros de dedicación que le prodigaba Luis desplandecían con sus luces más bellas en la vida cotidiana de Jonas. Aquel ángel bueno le evitaba las compras de calzado, de trajes y de ropa blanca que abrevían para todo hombre normal los días de una vida ya muy corta. Ella se hacía cargo resueltamente de las mil invenciones de la máquina. De matar el tiempo, desde los tiempos oscuros de la seguridad social hasta las disposiciones sin cesar renovadas del fisco. Sí, decía Gatiu, desde luego, pero no puede ir a ver al dentista en tu lugar. No, en efecto, ella no iba, pero telefoneaba y concertaba las citas en las mejores horas. Se ocupaba de hacer vaciar el recipiente de basura, de reservar habitaciones en los hoteles de verano, de la provisión del carbón doméstico, compraba ella misma los regalos que Jonas deseaba ofrecer, elegía y enviaba las flores y todavía encontraba tiempo, algunas noches, para ir a la casa de Jonas, en ausencia de éste y prepararle la cama que aquella noche no tendría necesidad de abrir antes de acostarse. Llevaba por el mismo impulso, se metió también ella en aquella cama. Luego se ocupó de concertar la cita con el alcalde, a la que hizo asistir a Jonas dos años antes de que se reconociera por fin su talento y organizó el viaje de bodas, de manera tal que pudiera visitar todos los poseos, pero no sin antes haber encontrado en plena crisis de la vivienda un departamento de tres cuartos en el que se instalaron a Volver. Enseguida fabricó uno tras otro a dos niños, un chico y una nena, de acuerdo con su plan que era llegar hasta tres y que se cumplió al poco tiempo de haber abandonado Jonas la casa editora para dedicarse por entero a la pintura. Desde que dio a luz por los demás Lois, no se pudo dedicar sino a sus hijos. Procuró todavía ayudar al marido, pero le faltaba tiempo. Sin duda, lamentaba tener que descuidar a Jonas, pero su carácter decidido lo impedía detenerlo en tales lamentaciones. Tanto peor, decía, cada uno en su banco de trabajo. Expresión que encantó a Jonas, pues, como todos los artistas de su época deseaba que se lo tuviera por un artesano. El artesano quedó, pues, un poco descuidado y tuvo que comprarse él mismo los zapatos. Con todo, además, que esto estaba en la naturaleza misma de las cosas, Jonas se sintió tentado a felicitarse por ello. Claro está que tenía que hacer un esfuerzo para visitar las tiendas, pero quedaba recompensado por una de esas horas de soledad que tanto hacen por la felicidad de las parejas. El problema del espacio vital era, de lejos, sin embargo, el más importante entre los problemas del hogar, pues el tiempo y el espacio se iban estrechando con igual movimiento. El nacimiento, el nacimiento de los hijos, el nuevo oficio de Jonas, el espacio estrecho y la modestia de la mensualidad que le impedían comprar un departamento más amplio, solo dejaban un espacio restringido para la doble actividad de Luis y de Jonas. El departamento se hallaba en el primer piso de un antiguo palacio del siglo XVIII, en el barro viejo de la capital. Muchos artistas vivían en las inmediaciones, fieles al principio de que en el arte la búsqueda de lo nuevo debe llevarse a cabo en un marco antiguo. Jonas, que compartía esta convicción, se regocijaba mucho de vivir en aquel barrio. En todo caso, en punto a antiguo su departamento lo era. Por ciertos arreglos muy modernos le habían conferido un aire original que consistía principalmente en que ofrecía a sus habitantes un gran volumen de aire, siendo así que el departamento mismo ocupaba una superficie muy reducida. Las diferentes piezas peculiarmente altas y adornadas con soberbias ventanas con seguridad habían sido destinadas antes a juzgar por sus majestuosas proporciones a la recepción y al aparato, pero las necesidades del hacinamiento urbano y de la renta inmobiliaria habían obligado a los sucesivos propietarios a cortar mediante tabiques esos aposentos demasiado vastos y a multiplicar por ese medio los pequeños espacios habitables que alquilaban a precios elevados a sus numerosos inquilinos. Y no hacían valer por lo que ellos llamaban el importante cubicaje del aire. Y no podía negarse esta ventaja sólo que había que atribuirla a la imposibilidad en que se habían visto los propietarios de poner también tabiques en lo alto de las piezas. Si no fuera por tal imposibilidad no habrían vaciado en hacer los sacrificios necesarios para ofrecer algunos refugios más a la joven generación particularmente casamentera y prolífica en esta época. Por lo demás, el volumen del aire no presentaba sino ventajas. Tenía el inconveniente de que resultaba difícil calentar las piezas en invierno. Lo que desgraciadamente obligaba a los propietarios a aumentar la cuota por concepto de calefacción. En verano, a causa de la vasta superficie que ocupaban los vidrios, el departamento estaba literalmente invadido por la luz. No había persianas. Los propietarios habían descuidado este detalle, desalentados probablemente por la altura de las ventanas y el precio de los carpinteros. Espesas cortinas, después de todo, podían desempeñar el mismo papel y ellas no planteaban ningún problema en cuanto al precio del alquiler, puesto que correspondía ponerlas al inquilino. A todo esto los propietarios no se negaban a ayudarlos, pues le ofrecían a precios imbatibles cortinas provenientes de sus propias tiendas. La filantropía inmobiliaria era, en efecto, su violín de ingrés. Por lo común, estos nuevos príncipes vendían desde el percal al terciopelo. Jonás se extasiaba ante las ventajas del departamento y había admitido sin trabajo los inconvenientes. —¡Sea como usted quiera! —dijo el propietario cuando se habló de la cuota suplementaria de la calefacción. En cuanto a las cortinas, aprobaba la idea de Lewis, a quien le pareció suficiente colocarlas solo en el dormitorio y dejar las otras ventanas como estaban. —¡No tenemos nada que esconder! —decía aquel corazón puro. A Jonás le había seducido especialmente la mayor de las habitaciones, cuyo cielo raso era tan alto que no cabía pensar en instalar allí una aranja de luces. Desde la puerta exterior se entraba derechamente a ese gran aposento que un corredor estrecho comunicaba con los otros dos cuartos, muchos más chicos y dispuestos en hilera. Al fondo del departamento la cocina se hallaba en las cercanías de los excusados y de un cuartito al que habían adornado con el nombre de Cuarto de Duchas. Y en efecto, podía pasar por tal cosa con la condición de que se instalara en él un aparato de duchas que se lo instalara en sentido vertical y de consentir uno en recibir el chorro, benéfico en una inmovilidad absoluta. La altura verdaderamente extraordinaria de los cielos rasos y lo exiguo de los cuartos hacían que aquel departamento un extraño conjunto de paralelepípedos casi por completo cubiertos de vidrios. Todo eran puertas y ventanas, en que los muebles no podían encontrar apoyo y en que los seres perdidos en medio de la luz blanca y violeta parecían flotar como en un acuario vertical. Además, todas las ventanas daban al patio de abajo, es decir, que a poca distancia daban también a otras ventanas del mismo estilo, detrás de las cuales se divisaba casi inmediatamente el alto almazón de nuevas ventanas que daban a un segundo patio. «Es como una sala de espejos», decía Jonás encantado. Siguiendo el consejo de Ratiu, habían decidido poner el dormitorio conyugal en una de las piecitas, la otra se destinaría al niño que ya se anunciaba. El cuarto grande servía de taller a Jonás durante el día de cuarto común, por la noche y a las horas de las comidas. En rigor de verdad podían comer en la cocina misma, siempre claro está que Jonás o Luis quisieran hacerlo de pie. Ratiu, por su parte, había multiplicado las instalaciones ingeniosas. A fuerza de puertas corredizas, de anaqueles que desaparecían y de mesas plegadizas, había llegado a compensar aquel carácter raro de esos muebles al acentuar el aire de caja de sorpresas de ese original departamento. Pero cuando los cuartos estuvieron llenos de cuadros y de chicos, hubo que pensar sin tardanza en una nueva disposición. Antes del nacimiento del tercer hijo, en efecto, Jonás trabajaba en el cuarto grande. Luis tejía en el dormitorio conyugal, mientras los dos pequeños ocupaban la última habitación, donde hacían gran alboroto, y también andaban como podían por todo el departamento. Entonces decidieron instalar al recién nacido en un rincón del taller que Jonás aisló superponiendo sus telas a manera de biombo, lo que ofrecía la ventaja de tener siempre al niño al alcance del oído y de poder así responder a sus llamados. Por lo demás, Jonás nunca tenía necesidad de molestarse. Lois se le adelantaba. No esperaba a que el niño llorara para entrar en el taller, lo que hacía con mil precauciones y siempre de puntillas. Jonás, enternecido por esa discreción, le aseguró un día a Lois que él no era tan sensible a las molestias y que podía muy bien trabajar con el ruido de sus pasos. Lois le respondió que también se trataba de no despertar al niño. Jonás, lleno de admiración por el corazón maternal de ella, descubría de esa manera. Se echó a reír. Pero era que de golpe no se atrevió a confesar que las prudentes intervenciones de Lois eran más molestas que una irrupción franca y lo eran primero porque duraban más y luego porque ella las ejecutaba según una mímica en la que Lois, con los brazos ampliamente extendidos, el dorso un poco echado hacia atrás y el paso con los pies muy en alto, no podía pasar inadvertida. Este método iba hasta contra sus intenciones confesadas, puesto que a cada momento Lois corría el peligro de derribar alguna de las telas que estaba atestado el taller. El ruido despertaba entonces al niño que manifestaba su descontento según sus medios, por lo demás bastante poderosos. El padre encantado con las facultades pulmonares de su hijo corría a mimarlo, pero pronto lo relevaba su mujer. Jonás levantaba entonces las telas caídas y luego, con los pinceles en la mano, escuchaba embelesado la voz, insistiendo y soberana del chico. Aquel fue el momento también en que el éxito valió a Jonás muchos amigos. Esos amigos se manifestaban en el teléfono y en ocasión de visitas que nadie anunciaba. El teléfono que, después de maduro cálculo, se había colocado en el taller, sonaba a menudo, siempre en perjuicio del sueño del niño que mezclaba sus gritos con la campanilla imperativa del aparato. Si por casualidad Lois estaba atendiendo a los otros chicos, ella se esforzaba con acudir con ellos. Pero la más de las veces encontraba a Jonás sosteniendo al niño con un brazo y con la otra mano los pinceles y el receptor del teléfono que le transmitía una afectuosa invitación a almorzar. Jonás se maravillaba de que quisieran almorzar con él, cuya conversación era trivial. Pero prefería salir por las noches, a fin de tener intacta su jornada. La mayor parte de las veces, por desgracia, el amigo sólo disponía de la hora del almuerzo y precisamente de ese almuerzo, y quería a toda costa reservarlo para el querido Jonás. El querido Jonás aceptaba. —Como usted quiera. Y colgaba. Ese sí que es amable. Y pasaba el niño a Lois. Luego reanudaba el trabajo pronto interrumpido por el almuerzo o la comida. Entonces había que apartar las telas, desplegar la mesa e instalarse con los niños. Durante la comida Jonás miraba con un ojo el cuadro que estaba pintando, y al principio por lo menos se encontraba que sus hijos eran un poco lentos en masticar y deglutir, lo que hacía durar excesivamente las comidas. Pero leyó en un diario que había que comer con lentitud para asimilar bien, y desde entonces encontró en cada comida motivos de prolongado regocijo. Otras veces nuevos amigos lo visitaban. Ratiu sólo iba a verlos después de cenar. Se pasaba el día en su escritorio y además sabía que los pintores trabajan con la luz del día, pero los amigos nuevos de Jonás pertenecían casi todos a la especie de artistas o a la de especie crítico. Unos habían pintado, otros iban a pintar, y por fin los últimos se ocuparían de lo que se había pintado o de lo que se pintaría. Todos, por cierto, ponían por las nubes los trabajos del arte y se quejaban de la organización del mundo moderno, que hace tan difícil la realización de tales trabajos y el ejercicio, indispensable para el artista, de la meditación. Y se lamentaban durante toda la tarde, mientras suplicaban a Jonás que continuara trabajando, que hiciera como si ellos no estuvieran allí y que los tratara con toda libertad, ya que no eran burgueses y sabían lo que valía el tiempo de un artista. Jonás, contento por tener amigos, capaces de admitir que pudiera trabajarse en su presencia volvía a su cuarto, sin cesar de responder a las preguntas que le hacían o reír por las anécdotas que le contaban. Tanta naturalidad hacía que los amigos se sintieran cada vez más a sus anchas. El buen humor de ellos era tan real que se olvidaban de la hora de la comida. Los niños, en cambio, tenían mejor memoria. Acudía al taller, se mezclaban a la sociedad, chillaban. Los visitantes se hacían cargo de ellos y los chicos iban saltando de rodilla en rodilla. Por fin, la luz declinaba en el cuadrado del cielo lo que dibujaba el patio y Jonás dejaba los pinceles. No quedaba más remedio que invitar a los amigos a lo que hubiera en la olla y que continuara hablando hasta altas horas de la noche del arte, desde luego, pero sobre todo de los pintores sin talento, plagiarios o interesados que no estaban presentes. A Jonás le gustaba levantarse temprano para aprovechar las primeras horas de la luz. Sabía que por la mañana siguiente le sería difícil hacerlo, que el desayuno no estaría preparado a tiempo y que él mismo se encontraría cansado. Pero también se alegraba de aprender en una sola noche tantas cosas que no podía dejar de serle útiles, aunque de manera invisible en su arte. En el arte, como en la naturaleza, nada se pierde, decía. Esto se debe a mi buena estrella. A los amigos se agregaban a veces discípulos. Es que Jonás ahora hacía escuela. Al principio se había sorprendido pues no veía qué cosa pudiera aprenderse de él que tenía que descubrirlo todo. El artista que había en él se movía en las tinieblas cómo iba a enseñar los verdaderos caminos. Pero comprendió muy pronto que un discípulo no era por fuerza alguien que aspirara a aprender algo. Por el contrario, lo más frecuente es que alguien se haga discípulo por el placer desinteresado de enseñar algo a su maestro. Desde entonces pudo aceptar con humildad este aumento de honores. Los discípulos de Jonás le explicaban largamente lo que él había pintado y por qué lo había pintado. Jonás venía a descubrir así en su obra muchas intenciones que le sorprendían un poco y una multitud de cosas que no había puesto en la tela. Se creía pobre y gracias a sus alumnos se encontraba de pronto rico. A veces frente a tantas riquezas hasta entonces desconocidas lo asaltaba una pizca de orgullo así y todo es cierto se decía aquel rostro que está en el último plano es lo que verdaderamente se ve. No comprendo bien lo que quieren decir cuando hablan de humanización indirecta sin embargo con este efecto he ido bastante lejos pero pronto se liberaba de toda preocupación atribuyendo a su buena estrella esta incómoda maestría. Es la estrella decía la que va lejos yo me quedo junto a Luis y los chicos. Los discípulos tenían además otro mérito obligaban a Jonás a ser mucho más riguroso consigo mismo en sus discursos lo ponían tan alto y particularmente en lo tocante a su conciencia y a su capacidad de trabajo que después de eso ya no le estaba permitida ninguna debilidad. Perdió así su vieja costumbre de mordisquear un trocito de azúcar o chocolate cuando había terminado un pasaje difícil y antes de reanudar el trabajo en la soledad a pesar de todo habría cedido clandestinamente a esta debilidad pero en este progreso moral se vio ayudado por la presencia casi constante de sus discípulos y amigos ante los cuales le resultaba un poco molesto mordisquear chocolate y cuya interesante conversación no podía interrumpir además por manía tan pequeña sus discípulos exigían también que permaneciera fiel a su estética Jonás que se esforzaba largamente para recibir de cuando en cuando una especie de chispa fugitiva en la que la realidad surgía entonces a sus ojos en una luz virgen tenía sólo una idea oscura de su propia estética en cambio los discípulos tenían muchas ideas contradictorias y categóricas en ese punto no admitían bromas a Jonás le habría gustado a veces invocar al capricho ese humilde amigo del artista pero el ceño fruncido de los discípulos frente a ciertas telas que se apartaban de la idea que ellos tenían le obligaba a reflexionar un poco más sobre su arte lo cual redundaba en beneficio suyo por último los discípulos ayudaban a Jonás de otra manera al obligarle a que diera su opinión sobre las obras de ellos en efecto no pasaba no pasaba día sin que ser llevaran alguna tela apenas esbozada que el autor ponía entre Jonás y el cuadro que éste estaba pintando a fin de beneficiar el esbozo con la mejor luz había que dar una opinión hasta esa época Jonás había tenido siempre la secreta vergüenza de su profunda incapacidad para juzgar una obra de arte con la excepción de unos pocos cuadros que lo transportaban y de los mamarrachos evidentemente groseros todo le parecía por igual interesante e indiferente se vio pues obligado a armarse con un arsenal de juicios tan variado como el número de sus discípulos pues como todos los artistas de la capital ellos tenían a fin de cuentas cierto talento y cuando estaban allí presentes Jonás tenía que determinar matices bastante diferentes para satisfacer a todos esta feliz obligación lo llevó pues a hacerse con un vocabulario y de opiniones sobre su arte la natural benevolencia de Jonás no quedó agraciada por este esfuerzo comprendió rápidamente que sus discípulos no le pedían críticas sino tan solo palabras de aliento y si era posible de elogio lo único importante era que los elogios fueran diferentes Jonás ya no se contentó con ser amable como de costumbre sino que lo fue con ingeniosidad así pasaba el tiempo de Jonás que pintaba en medio de amigos y discípulos sentados en sillas dispuestas ahora en filas concéntricas alrededor del caballete a menudo aparecían también vecinos por las ventanas de enfrente y se agregaban a su público Jonás discutía cambiaba opiniones examinaba las telas que le presentaban sonreía a Luis cuando ella pasaba consolaba a los niños y respondía calurosamente a los llamadas telefónicas sin abandonar nunca los pinceles con los que de tiempo en tiempo daba un toque al cuadro comenzado en un sentido tenía la vida colmada todas las horas ocupadas y Jonás agradecía al destino que no le permitiera conocer el tedio en otro sentido había que dar muchos toques para terminar un cuadro y a veces pensaba que el tedio tenía algo de bueno puesto que uno podía agradeirse de él mediante el trabajo encarnizado en cambio la producción de Jonás iba menguando a medida que sus amigos se hacían más interesantes hasta en las raras horas en que se encontraba completamente solo Jonás se sentía demasiado cansado para trabajar afanosamente y en esas horas no podía sino imaginar una nueva organización que conciliara los placeres de la amistad y las virtudes del tedio confió sus pensamientos a Louis que por su parte se sentía inquietante el crecimiento de los dos hijos mayores y la estrechete su habitación propuso entonces instalarlos en el cuarto grande disimular la cama con un biombo y trasladar al nene a la piecita donde el teléfono ya no lo despertaría como el pequeño no ocupaba ningún lugar Jonás podía hacer de esa piecita su taller la grande serviría entonces para las recepciones de día Jonás podía ir y venir ver a los amigos que estaban en la sala o trabajar seguro de que comprenderían su necesidad de aislamiento además la necesidad de acostar a los hijos mayores permitiría abreviar las regladas soberbio dijo Jonás después de haber reflexionado y además añadió Luis si tus amigos se van temprano nosotros podremos vernos un poco más Jonás la miró una sombra de tristeza pasaba por el rostro de Luis conmovido la apretó contra sí y la besó con toda su ternura ella se abandonó y durante un instante fueron felices como lo habían sido al principio de su matrimonio pero ella de pronto se sobresaltó tal vez la pieza fuera demasiado pequeña para Jonás Luis tomó un metro precadizo y pronto descubrieron que a causa del amontonamiento de las telas de Jonás y de sus alumnos mucho más numerosas estas últimas él trabajaba ordinariamente en un espacio apenas más grande que el que adelante ocuparía Jonás procedió a la mudanza sin pérdida de tiempo y el caso era que su ocupación crecía a medida que él trabajaba menos se esperaba y se celebraba de antemano cada exposición suya verdad es que un pequeño número de críticos entre los cuales se encontraban dos de los visitantes habituales del taller entibiaban con algunas reservas el calor de sus críticas pero la indignación de los discípulos compensaba con creces este pequeño contratiempo desde luego que según afirmaban con vehemencia estos últimos estimaban por encima de todo las telas del primer periodo pero creían que las búsquedas actuales preparaban una verdadera revolución jonás se reprochaba la ligera impaciencia que sentía cada vez que se exhalaban sus primeras obras y agradecía los elogios con efusión sólo ratiú gruñía que gente ridícula te quiere inmóvil como una estatua para ellos está prohibido vivir pero jonás defendía a sus discípulos tú no puedes comprender le decía ratiú a ti te gusta todo lo que hago ratiú se reía diablos no son tus cuadros lo que me gusta es tu pintura en todo caso los cuadros continuaban gustando y después de una exposición recibida calurosamente el comerciante propuso por su propia iniciativa un aumento de la mensualidad jonás aceptó con vivas protestas de gratitud al oírlo hablar dijo el comerciante uno creería que usted da importancia al dinero tanta bondad conquistó el corazón del pintor sin embargo al pedir al comerciante autorización para donar una tela destinada a una venta de caridad aquel se inquietó y quiso saber si se trataba de una caridad que reportara beneficios jonás lo ignoraba entonces el comerciante prefirió que se atuviera honestamente a los términos del contrato que le acordaba el privilegio exclusivo de las ventas un contrato es un contrato dijo en el de hecho no se había previsto la caridad será como usted quiera dijo el pintor la nueva organización no aportó más que satisfacciones a jonás en efecto pudo aislarse lo bastante para responder a las numerosas cartas que recibía ahora y que su cortesía no podía dejar sin respuesta unas se referían al arte de jonás otras con mucho las más numerosas a la persona del firmante ya fuera que quisiera verse alentado en su vocación de pintor ya fuera que pidiera un consejo o una ayuda financiera a medida que el nombre de jonás aparecía en los diarios se le solicitó como a todo el mundo que interviniera para denunciar injusticias que realmente sobrepaban jonás respondía escribía sobre arte a acaratesía daba consejos se privaba de una corbata para evitar un pequeño socorro y firmaba las justas protestas que se sometían a su consideración ahora te dedicas a la política deja eso a los escritores y a las muchachas feas decía Tatiu no él no filmaba más que las protestas que se declaraban ajenas a todo espíritu de partido pero todas pretendían gozar de esa hermosa independencia al pasar las semanas jonás llevaba los bolsillos llenos de una correspondencia sin cesar descuidada y renovada respondía a las cartas más urgentes que generalmente provenían de desconocidos y guardaba para mejor ocasión las que exigían una respuesta más cómoda es decir las cartas de los amigos tantas obligaciones le impedían en todo caso holgazanear y mantenerse indiferente se sentía siempre en deuda siempre culpable aun cuando trabajaba lo que ocurría de cuando en cuando louis estaba cada vez más ocupada con los niños y se acotaba haciendo todo lo que él mismo en otras circunstancias hubiera podido hacer se sentía dolorido por ello después de todo él trabajaba para satisfacer un gusto ella en cambio llevaba la peor parte lo advertía bien cuando la veía ir de aquí para allá sofocada el teléfono gritaba el hijo mayor y jonás dejaba allí su cuadro para volver con una invitación más y el corazón tranquilo el gas aullaba un empleado en la puerta que uno de los chicos le había abierto vamos vamos cuando jonás se apartaba del teléfono o de la puerta un amigo o un discípulo o los dos a la vez los seguían hasta el cuartito para terminar allí la conversación comenzada poco a poco todos se hicieron familiares del pasillo allí se quedaban charlando entre ellos apelaban a jonás como testigo desde lejos o bien hacían una breve irrupción en la piecita aquí por lo menos exclamaban los que entraban se lo puede ver un poco y con comodidad jonás se enternecía en verdad decía al fin ya no nos vemos también sentía que decepcionaba a los que no veía y eso lo ponía triste a menudo se trataba de amigos que él hubiera preferido ver pero le faltaba tiempo no podía aceptarlo todo también su reputación se resentía por ello se ha vuelto orgulloso decían desde que tuvo éxito se ha vuelto orgulloso ya no ve a nadie o bien no se ama más que a sí mismo no era cierto amaba su pintura a Luis a los chicos a Ratiu y aún a algunos otros y además tenía simpatía por todos pero la vida es corta el tiempo rápido y su energía tenía límites era difícil pintar el mundo y a los hombres y al propio tiempo vivir con ellos por otra parte no podía quejarse ni explicar sus impedimentos pues ahora lo golpeaban en el hombro diciéndole feliz muchacho son los gajes de la gloria el correo pues se iba acumulando los discípulos no toleraban ningún relajamiento y acudía ahora a él la gente de mundo que según creía Jonás se interesaba por la pintura cuando en realidad podía apasionarse como las demás gentes por la familia real de Inglaterra o las huelgas gastronómicas en verdad se trataba sobre todo de mujeres de mundo que tenían sin embargo una gran sencillez en sus maneras ellas mismas no compraban cuadros solo llevaban a sus amigos a casa del artista con la esperanza de que compraran en su lugar en compensación ayudaban a Louis especialmente preparándote para los visitantes las tazas pasaban de mano en mano recorrían el pasillo desde la cocina hasta el cuarto grande volvían enseguida para posarse en el pequeño taller donde Jonás en medio de un puñazo de amigos y visitantes que bastaban para llenar la habitación continuaba pintando hasta el momento en que tenía que dejar los pinceles para tornar agradecido la taza que una fascinante persona había llenado especialmente para él bebía el té contemplaba el esbozo que un discípulo acababa de colocar en el caballete reía con los amigos se interrumpía para pedir en uno de ellos que le hiciera el favor de despacharle el paquete de cartas que había escrito durante la noche posaba para una fotografía y luego ¡Jonás! ¡el teléfono! dejaba la taza se abría a camino excusándose entre la multitud que ocupaba el corredor volvía pintaba un rincón del cuadro se detenía para responder a la persona fascinada de la que por cierto haría el retrato y tornaba otra vez al caballete trabajaba pero Jonás una firma ¿qué es? decía él ¿está el cartero? no es por los presidiarios de Cachemira vaya vaya entonces corría a la puerta para recibir a un joven amigo de aquellos hombres y su protesta se preocupaba por saber si se trataba de algo político firmaba después de haber recibido completas seguridades al mismo tiempo que una exhortación sobre los deberes que le creaban sus privilegios de artista y reaparecía para que le presentaran sin que él pudiera comprender el nombre a un boxeador recientemente victorioso o al más grande dramaturgo de un país extranjero el dramaturgo que le ponía delante durante cinco minutos y le expresaba con miradas emocionadas lo que su ignorancia del francés no le permitía decir más claramente mientras Jonás meneaba la cabeza con sincera simpatía felizmente esta situación sin salida se resolvía con la irrupción del último predicador de moda que quería ser presentado el gran pintor Jonás encantado decía que lo estaba se palpaba el paquete de cartas que tenía en el bolsillo empuñaba los pinceles se preparaba a proseguir el trabajo pero primero tenía que agradecer el par de settlers que llevaban en aquel preciso instante iba a dejarlos al dormitorio con Yugal volvía para aceptar la invitación a almorzar del adonante volvía a salir al oír los gritos de Lois para verificar sin duda posible que los setters no estaban hechos para vivir en un departamento y los llevaba entonces al cuarto de duchas donde ellos aullaban con tanta perseverancia que la gente terminaba por no oírlos más de cuando en cuando por encima de las cabezas Jonás veía la mirada de Lois y le parecía que esa mirada era triste por fin el día terminaba algunos visitantes se marchaban y otros permanecían en el cuarto grande mirando enternecidos como Lois acostaba a los niños ayudaba gentilmente por una elegante de sombrero que se manifestaba desolada por tener que marcharse enseguida a su palacio donde la vida dispersa en dos pisos era tanto menos íntima y calurosa que en casa de los Jonás un sábado por la tarde en Ratiu llevó a Lois a un ingenioso socador de ropa blanca que podía instalarse en el cielo raso de la cocina encontró el departamento testado de gente y en la piececita rodeado de conocedores a Jonás que pintaba al adonante de los perros mientras al mismo tiempo un artista oficial lo pintaba a él según Lois ese artista estaba pintando el cuadro por encargo del estado será el artista en el trabajo Ratiu se retiró a un rincón de la pieza para mirar a su amigo visiblemente absorto en su esfuerzo uno de los conocedores que nunca había visto a Ratiu se inclinó hacia él y le dijo tiene buena cara no Ratiu no respondió usted pinta no yo también bueno créame va declinando ya dijo Ratiu sí es el éxito no se puede resistir el éxito está terminado declina o está terminado un artista que declina está terminado mire ya no tiene nada que pintar ahora lo pintan a él y lo colgarán en una pared luego a mitad de la noche en el dormitorio conyugal Lois Ratiu y Jonás este de pie los otros dos sentados en un ángulo de la cama permanecían en silencio los niños dormían los perros estaban en el campo Lois acababa de lavar la abundante vajilla que Jonás y Ratiu habían secado el cansancio era agradable tomen una sirvienta había dicho Ratiu frente a la pila de platos pero Luis con melancolía había preguntado ¿dónde la pondríamos? ahora estaban callados ¿estás contento? preguntó de pronto Ratiu Jonás sonrió pero tenía aire fatigado sí todo el mundo es amable conmigo no dijo Ratiu desconfía no todos son buenos ¿quién es? tus amigos pintores por ejemplo sí lo sé dijo Jonás pero muchos artistas son así no están seguros de que existen ni siquiera los más grandes entonces buscan pruebas juzgan condenan eso los fortifica es un comienzo de existencia están solos Ratiu sacudía la cabeza créeme dijo Jonás los conozco bien hay que quererlos ¿y tú? tú existes pues nunca hablas mal de nadie Jonás echó a reír oh a menudo pienso mal solo que me olvido luego se puso serio no no estoy seguro de existir pero existiré de eso sí estoy seguro Ratiu preguntó a Luis qué pensaba de aquello ella salió de su cansancio para decir que Jonás tenía razón la opinión de sus visitantes no tenía importancia lo único que importaba era el trabajo de Jonás ella se daba cuenta bien de que el niño lo molestaba por lo demás ya iba creciendo habría que comprar un diván que ocuparía lugar cómo hacer mientras esperaban a encontrar un departamento más amplio Jonás contemplaba el dormitorio conyugal claro está que eso no era lo ideal la cama era muy ancha pero el cuarto quedaba vacío todo el día se lo dijo a Luis que se puso a reflexionar en aquel cuarto por lo menos nadie molestaría a Jonás nadie se atrevería en todo caso a acostarse en la cama qué te parece preguntó a su vez Luis Ratiu este miraba a Jonás y Jonás contemplaba las ventanas de frente luego levantó los ojos hacia el cielo sin estrellas y fue a correr las cortinas cuando volvió sonrió a Ratiu y se sentó cerca de él en la cama sin decir nada Luis visiblemente extenuada declaró que iba a ducharse cuando los dos amigos se quedaron solos Jonás sintió que el hombro de Ratiu tocaba el suyo no lo miró pero dijo me gusta pintar quisiera pintar mi vida entera noche y día no es eso una suerte Ratiu lo miraba con ternura sí dijo es una suerte los hijos crecían y Jonás se sentía feliz de verlos alegres y vigorosos iban a la escuela y volvían a las cuatro de la tarde Jonás podía gozar de su presencia todavía los sábados por la tarde los jueves y también durante las frecuentes y largas vacaciones aún no eran lo bastante crecidos para jugar juiciosamente pero se mostraban lo bastante robustos para llenar el departamento con sus disputas y risas había que calmarlos amenazarlos y a veces hasta simular pagarles también había que mantenerles limpia la ropa blanca y pegarle los botones louis ya no podía con todo puesto que no era posible alojar a una sirvienta ni tampoco introducirla en la estrecha intimidad en que vivían Jonás sugirió que recurrieran a la ayuda de la hermana de louis rose que se había quedado viuda con una hija ya grande si dijo louis con rose no nos sentiremos molestos la echaremos cuando queramos Jonás se alegró de esta solución que aliviaría a louis al mismo tiempo que a su propia conciencia que se sentía culpable frente al cansancio de su mujer el alivio fue aún mayor de lo que pensaban pues la hermana llevaba con frecuencia su hija como refuerzo las dos tenían el mejor corazón del mundo la virtud y el desinterés rebosaban en su naturaleza honesta hicieron lo imposible para ayudar en los trabajos de la casa y nos repararon en el tiempo que pasaban allí les ayudó en esto el tedio de sus vidas solitarias y el placer de la actividad que encontraban en casa de louis como lo habían previsto nadie en efecto se sintió molesto y las dos mujeres desde el primer día estuvieron verdaderamente como en su casa la habitación grande se convirtió a la vez en comedor cuarto de costura y escuela de niños la piecita en la que dormía el último de los chicos servía para almacenar las telas y un catre en el que a veces dormía rose cuando se encontraba allí su hija jonás ocupaba el dormitorio conyugal y trabajaba en el espacio que separaba la cama de la ventana únicamente tenía que esperar que le ordenaran el cuarto después del de los niños luego ya no iban a molestarlo más que para buscar alguna pieza de ropa blanca porque el único armario de la casa estaba allí los visitantes por su parte aunque un poco menos numerosos habían conservado sus costumbres de manera que contra la esperanza de louis no vacilaban en acostarse en la cama conyugal para charlar mejor con jonas los chicos iban también a dar un beso a su padre muéstranos lo que pintas jonás lo hacía y los besaba con ternura al despedirlo sentía que ellos ocupaban todo el espacio de su corazón plenamente sin restricciones sin ellos todo sería vacío y soledad los amaba tanto como a su pintura porque eran lo único del mundo que estaba tan vivo como ella sin embargo jonás trabajaba menos y él no sabía la razón siempre era asiduo en el trabajo pero ahora encontraba dificultades en pintar aún en los momentos de soledad pasaba esos momentos contemplando el cielo siempre había sido distraído y absorto ahora se hacía soñador pensaba en la pintura en su vocación en lugar de pintar me gusta pintar se decía aún y la mano que sostenía el pincel le pendía a lo largo del cuerpo mientras él escuchaba la música de una radio lejana al mismo tiempo iba rebajando su reputación le llevaban artículos recientes otros malos y algunos tan malévolos que se le apretaba el corazón pero jonás se decía que también podría obtenerse beneficio de aquellos ataques que lo obligarían a trabajar mejor los que continuaban visitándolo lo trataban con menos deferencia como un viejo amigo con el que no había por qué molestarse cuando quería volver a su trabajo les decían va tienes tiempo jonás sentía que en cierto modo ellos lo anexaban a su propio fracaso pero en otro sentido esta solidaridad nueva tenía algo de bien hecho ratió se encogía de hombros eres demasiado tonto no te quieres nada si ahora me quieren un poco respondía jonás un poco de amor es enorme qué importa de qué manera lo obtiene uno continuaba pues hablando escribiendo cartas y pintando como podía de tiempo en tiempo pintaba realmente sobre todo los domingos por la tarde cuando los niños salían con luis y rose por la noche se sentía alegre por haber adelantado un poco en el cuadro que pintaba en esa época pintaba cielos el día en que el comerciante le hizo saber que lamentándolo mucho y frente a la disminución sensible de las ventas se veía obligado a reducirle la mensualidad jonás estuvo de acuerdo pero luis se mostró inquieta corría el mes de septiembre y había que vestir a los chicos para el comienzo de las clases ella misma puso manos a la obra con su ánimo habitual pero pronto vio que era tarea superior a sus fuerzas rose que podía pegar botones no era costurera pero la prima de su marido si lo era y ella fue a ayudar a luis de cuando en cuando la mujer iba a la habitación de jonás y se sentaba en un rincón donde permanecía trabajando silenciosa y tranquila tan tranquila que hasta luis sugirió a jonás que pintara una obrera buena idea dijo jonás probó echó a perder dos telas luego volvió a un cielo comenzado al día siguiente se pasó durante mucho largo rato por el departamento y reflexionó en lugar de pintar un discípulo todo acalorado fue a mostrarle un largo artículo que jonás no habría leído de no ser porque él en el que se enteró de su pintura había agotado el comerciante le telefoneó para manifestarle aún su inquietud frente a la curva de las ventas jonás continuaba sin embargo soñando y reflexionando dijo el discípulo que había algo de verdad en el artículo pero que él jonás podía contar aún con muchos años de trabajo el comerciante le respondió que comprendía su inquietud pero que no la compartía tenía que hacer ahora una gran obra verdaderamente nueva todo iba a empezar otra vez al hablar sentía que estaba diciendo la verdad y que su buena estrella seguía presente todo se arreglaría con una buena organización en los días que siguieron jonás intentó trabajar en el corredor luego en el cuarto de duchas con luz eléctrica un día después en la cocina pero por primera vez le molestaba a la gente que encontraba por todas partes los que conocía apenas y los suyos a quienes quería durante algún tiempo suspendió el trabajo y reflexionó habría pintado motivos naturales si la estación se hubiera prestado a ello pero desgraciadamente iba a comenzar del invierno era difícil hacer paisajes antes de la primavera sin embargo probó y luego renunció al intento el frío le penetraba hasta el corazón vivió muchos días con sus telas sentado junto a ellas las más veces o bien plantado frente a la ventana ya no pintaba entonces tomó la costumbre de salir por las mañanas su proyecto era hacer el croquis de un detalle de un árbol de una casa oblicua de un perfil tomado al pasar al cabo del día no había hecho nada en cambio se diante la menor tentación los diarios un encuentro los escaparates el calor de un café cada noche tenía que inventar nuevas excusas para apadiguar su no limpia conciencia iba a pintar eso era seguro y a pintar mejor después de este periodo de aparente vacío el proceso se maduraba dentro allí estaba todo la estrella volvería a salir resplandeciente limpia de entre todas esas brumas oscuras mientras tanto ya no abandonaba los cafés había descubierto que el alcohol le procuraba la misma exaltación que los días de trabajo intenso en los tiempos que él pensaba en su cuadro con esa ternura y ese calor que nunca habían sentido sino ante sus hijos al segundo con Jack volvía a encontrar en él aquella emoción punzante que lo hacía a la vez amo y servidor del mundo solo que ahora gozaba de ella en el vacío con las manos ociosas sin hacerla pasar a una obra pero era eso lo que más se aproximaba a la alegría por la que él vivía y se pasaba entonces largas horas sentado soñando en lugares llenos de humo y bullicio sin embargo huía de los lugares y los barrios frecuentados por los artistas cuando encontraba a algún conocido que le hablaba de su pintura le sobrecogía un miedo al pánico quería huir eso se notaba entonces huía sabía lo que decían a sus espaldas se cree un Rembrandt y su malestar crecía en todo caso ya no sonreía y sus antiguos amigos sacaban de esto una conclusión singular pero inevitable si ya no sonríe eso quiere decir que está muy orgulloso de sí mismo sabiéndolo Jonás se hacía cada vez más huidizo y sombrío al entrar en un café le bastaba tener el sentimiento de que alguno de los concurrentes lo había reconocido para que todo se oscureciera permanecía un segundo allí inmóvil impotente y lleno de un extraño fastidio con el rostro cerrado sobre su turbación y también sobre una súbita y ávida necesidad de amistad pensaba en la mirada buena de Radiu y salía bruscamente eres un fanfarrón dijo alguien muy cerca de él en el momento de desaparecer ahora sólo frecuentaba los barrios alejados del centro donde nadie lo conocía allí podía hablar sonreír y su benevolencia retornaba allí nadie y le preguntaba nada se hizo de algunos amigos poco exigentes le gustaba en especial la compañía de uno de ellos que le servía en el restaurante de una estación donde solía ir aquel mozo le había preguntado que hacían la vida soy pintor había respondido jonath artista pintor o pintor de paredes artista había dicho el otro es oficio difícil y ya no habían hablado más del asunto sí era difícil pero jonath iba a salir adelante una vez que hubiera organizado su trabajo en el azar de los días y de las copas tuvo otros encuentros algunas mujeres lo ayudaron podía hablarles antes o después del amor y sobre todo jactarse un poco ellas lo comprendían aun cuando no quedaran convencidas a veces le parecía que le volvía su antigua fuerza un día en que se sintió alentado por una de sus amigas se decidió volvió a su casa intentó trabajar de nuevo en el dormitorio estando ausente la costurera pero al cabo de una hora dejó la tela sonrió a Luis sin verla y salió bebió el día entero y pasó la noche en casa de su amiga sin encontrarse por los demás en condiciones de desearla por la mañana lo recibió el dolor vivo con el rostro deshecho en la persona de Luis ella quería saber si había poseído aquella mujer Jonás dijo que no lo había hecho pues estaba ebrio pero que antes había poseído otras y por primera vez con el corazón desgraciado le vio a Luis ese rostro de ahogada que dan sorpresas y el exceso de dolor descubrió entonces que no había pensado en ella durante todo aquel tiempo y tuvo vergüenza le pidió perdón aquello estaba terminado mañana todo volvería a comenzar como antes Luis no podía hablar y se volvió para ocultar las lágrimas al día siguiente Jonás salió muy temprano llovía cuando volvió calado hasta los huesos cargaba con unas tablas en casa de Jonás dos viejos amigos que habían ido en busca de noticias tomaban café en el cuarto grande Jonás vas a cambiar de estilo ahora pintará en madera dijeron Jonás sonreía no es eso pero doy comienzo ahora a algo nuevo se fue al pequeño corredor que comunicaba al cuarto de duchas los excusados y la cocina en el ángulo derecho que formaban los dos corredores se detuvo y consideró largamente la altura de la pared que se elevaba hasta el cielo raso oscuro le hacía falta un escabel que fue a buscar abajo a la casa del portero cuando subió había algunas personas más de modo que tuvo que luchar contra el afecto de sus visitantes encantados de volver a verlo y las preguntas de su familia para llegar al extremo del corredor louis salía a ese momento de la cocina jonás dejando el escabel en el suelo la apretó fuertemente contra sí louis lo miraba te ruego que no volvamos a comenzar dijo no no dijo jonás voy a pintar es menester que pinte pero parecía hablarse a sí mismo su mirada estaba en otra parte puso manos a la obra a la altura media de las paredes construyó un piso de madera para tener así una especie de andamio estrecho aunque alto y profundo al fin de la tarde todo estaba terminado ayudándose con el escabel jonás se colgó del piso del andamio y para probar la solidez del trabajo dio algunos tirones luego se mezcló con los demás y todos se alegraron de encontrarlo de nuevo tan afectuoso por la noche cuando la casa quedó relativamente vacía jonás tomó una lámpara de petróleo una silla un taburete y un marco subió todo al sobradillo bajo la mirada intrigada de las tres mujeres y de los niños ¿veis? dijo desde lo alto de su andamio aquí trabajaré sin molestar a nadie lo huís preguntó si estaba segura de ello pues claro dijo él me hace falta poco lugar aquí estaré más libre hubo grandes pintores que pintaban a la luz de la vela ¿y es suficientemente sólido el andamio? lo era quédate tranquila dijo jonás es una buena solución y volvió a trabajar al día siguiente a primera hora trepó al altillo se sentó puso el marco sobre el taburete parado contra la pared y esperó sin encender la lámpara los únicos ruidos que oía directamente le llegaban de la cocina o de los excusados los otros rumores parecían lejanos y las visitas la campanilla de la entrada o del teléfono las idas y venidas las conversaciones le llegaban a medias ahogadas como si vinieran de la calle o de otro patio además mientras todo el departamento estaba invadido por una luz cruda la sombra allí era sedante de cuando en cuando un amigo se llegaba hasta él y se quedaba bajo el altillo ¿qué haces allí jonás? ¿trabajo? ¿sin luz? sí por ahora sin luz no pintaba pero reflexionaba en la sombra y en ese semisilencio que por comparación con lo que antes había vivido le parecía en el desierto o el de la tumba escuchaba su corazón los ruidos que llegaban hasta el sobradillo ya no parecían tener ninguna relación con él aun cuando se dirigieran a él era como esos hombres que mueren solos en su casa en medio del sueño y cuando llega la mañana los llamados telefónicos resultan febriles e insistentes en la morada desierta junto a un cuerpo sordo para siempre pero él vivía escuchaba en sí mismo aquel silencio y esperaba que resplandeciera su buena estrella todavía oculta pero que se preparaba a ascenderte nuevo a surgir por fin inalterable por encima del desorden de aquellos días vacíos brilla brilla decía jonás no me prives de tu luz estaba seguro de que iba a brillar de nuevo pero era necesario que todavía él reflexionara un poco más puesto que al fin se le había ofrecido la posibilidad de estar solo sin separarse de los suyos tenía que descubrir lo que todavía no había comprendido claramente aunque lo hubiera sabido desde siempre aunque siempre hubiera pintado como si lo supiera tenía que apoderarse por fin de ese secreto que no era solo en el arte como bien lo comprendía por eso no encendía la lámpara ahora cada día jonás subía a su altillo los visitantes se hicieron más escasos lo huís preocupada se prestaba poco a la conversación jonás bajaba para las comidas y volvía a subir al andamio allí se quedaba inmóvil en medio de la oscuridad todo el día por la noche se reunía con su mujer ya acostada al cabo de algunos días rogó a luis que le pasara el almuerzo lo que ella hizo con un cuidado que entendeció a jonás para no molestarla en otras ocasiones le sugirió que le preparara algunas provisiones que él depositaría en el andamio poco a poco ya no bajaba en todo el día pero apenas comía de las provisiones pasaré la noche aquí lo huís lo miraba con la cabeza echada hacia atrás abrió la boca y luego se quedó callada se limitó a examinar a jonás con expresión inquieta y triste él vio de pronto hasta qué punto su mujer había envejecido y hasta qué punto la fatiga de la vida de ambos había mordido en ella pensó entonces que él no la había ayudado realmente nunca pero antes de que pudiera hablar ella le sonrió con una ternura que le apretó el corazón como quieras querido dijo lo huís desde entonces jonás pasó las noches en el altillo del que casi nunca bajaba de golpe la casa se vació de sus visitantes puesto que ya no se podía ver a jonás ni de día ni de noche a algunos se les decía que estaba en el campo a otros cuando se cansaron de mentir que había encontrado un taller solo Ratio seguía yendo fielmente trepaba al escabel y su gran cabeza sobrepasaba el nivel del piso ¿cómo estás? decía muy bien ¿trabajas? muchísimo pero no tienes tela así y todo trabajo era difícil prolongar este diálogo desde el escabel y desde el altillo Ratio meneaba la cabeza bajaba y ayudaba a Luis reparando las callerías o alguna cerradura luego sin subir al escabel iba a despedirse de jonás que respondía desde su sombra salud viejo hermano una noche jonás agregó un gracias a su saludo ¿por qué gracias? porque me quieres gran novedad dijo Ratio y se marchó y se marchó otra noche jonás llamó a Ratio que acudió al punto por primera vez la lámpara estaba encendida jonás se inclinaba con expresión ansiosa fuera del andamio pásame una tela dijo ¿pero qué tienes? has enflaquecido pareces un fantasma es que apenas como desde hace muchos días no es nada ahora tengo que trabajar come primero no no tengo hambre Ratio le llevó una tela en el momento de desaparecer en el altillo jonás le preguntó ¿cómo están? ¿quién es? Luis y los chicos están bien pero estarían mejor si tú estuvieras con ellos yo no los abandono diles sobre todo que no los abandono y desapareció Ratio fue a manifestarle su inquietud a Luis esta le confesó que estaba atormentada desde hacía muchos días ¿cómo hacer? ah si pudiera trabajar en su lugar miró de frente a Ratio con expresión desdichada no puedo vivir sin él le dijo tenía de nuevo aquel rostro de muchacha que sorprendió a Ratio él se dio cuenta entonces de que Luis se había ruborizado la lámpara permaneció encendida durante toda la noche y toda la mañana del día siguiente a los que se llegaban hasta allí a Ratio o a Luis Jonas le respondía dejadme estoy trabajando a mediodía a mediodía pidió petróleo la lámpara que palillecía brilló de nuevo con vivos destellos hasta la noche Ratio se quedó a cenar con Luis y los niños a medianoche fue a saludar a Jonas frente al altillo siempre iluminado esperó un rato luego se fue sin decir nada por la mañana del segundo día cuando Luis se levantó la lámpara seguía aún encendida comenzaba un hermoso día pero Jonas no se daba cuenta de ello había vuelto la tela contra la pared exhausto esperaba sentado con las manos abiertas sobre las rodillas se decía que ahora no trabajaría nunca más se sentía feliz oía los gritos de sus niños ruidos de agua el tintinear de la vajilla Luis hablaba los grandes vidrios vibraban al paso de un camión por la avenida el mundo estaba todavía allí joven adorable Jonas escuchaba el hermoso rumor que hacen los hombres de tan lejos ese rumor no contrariaba la alegre fuerza que había en él su arte los pensamientos que no podía expresar silenciosos para siempre pero que lo elevaban por encima de todas las cosas en un aire libre y vivo los niños corrían a través de las piezas la nenita se reía Luis también eran risas que hacía mucho que no oía él los quería como los quería apagó la lámpara y en la oscuridad que sobrevino allí no estaba su estrella que siempre brillaba era ella la reconocía con el corazón lleno de gratitud y la contemplaba aún cuando su cuerpo se desplomó sin ruido no es nada declaraba poco después el médico que habían llamado trabajaba demasiado dentro de una semana estará en pie está seguro que se curará preguntaba Luis con el rostro deshecho se curará en la otra habitación Ratiu miraba la tela enteramente en blanco en cuyo centro Jonas había escrito con caracteres muy menudos tan sólo una palabra que podía descifrarse pero que no se sabía si leer como solitario o solidario fin que no se sabía que no se sabía no se sabía